¡Mira, Laura! Llegó un mensaje para ti. ¡Espera! ¿Quién te está mandando ese mensaje, hija? Es la tía Sonia. Ella está diciendo que no hable con extraños en Internet. Tía, yo no acepto invitaciones de personas que no conozco. ¿Y ustedes? ¿Qué están poniendo en el perfil? En la escuela, la profesora nos dijo que no pusiéramos ni donde vivimos ni donde estudiamos. Y cuidado con las fotos, puede ser peligroso. Yo no pongo nada. ¿Qué página es esa? Relájate. Yo solo entro en páginas buenas. Sí, pero hay páginas que las personas usan para hacer mal a los niños. Exactamente. Ahora, mírenme todos. Nunca concreten un encuentro con alguien que hayan conocido en Internet, sin que sus padres lo sepan primero. ¿Está bien? Está bien. Encontré la página. Aquí está todo sobre las ballenas. Entonces, antes de las ballenas, ¿qué? ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! Gracias por ver el video